Jueves de la veintisieteava semana de El Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo del 5 al 13 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si alguno de ustedes tiene un amigo y viene a medianoche para decirle Amigo préstame tres panes pues uno de mis amigos ha venido de viaje Y no tengo nada que ofrecerle Y desde dentro el otro le responde No me molestes la puerta está cerrada Mis niños y yo estamos acostados No puedo levantarme para dártelos Si el otro insiste llamando Yo les digo que si no se levanta Y se los da por ser amigo suyo Al menos por la inoportunidad Se levantará y le dará cuanto necesite Pues así les digo a ustedes Pidan y se les dará Busquen y hallarán Llamen y se les abrirá Porque quien pide recibe Quien busca haya Y el que llama se le abre Que padre entre ustedes Cuando el hijo le pide pan Le dará una piedra O si le pide un pez Le dará una serpiente O si le pide un huevo Le dará un escorpión Si ustedes pues que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más su padre celestial Dará el Espíritu Santo A los que se lo piden Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siguiendo con su enseñanza Sobre la oración Ayer anteayer La escucha de la palabra Ayer el Padre Nuestro Hoy nos propone Jesús Dos pequeñas comparaciones Tomadas de la vida familiar El del amigo impertinente Y la del Padre que escucha Las peticiones de su hijo En los dos nos asegura Que Dios atenderá Nuestra oración Y si lo hace al amigo Al menos por la insistencia Del que le pide ayuda Y si lo hace el padre Con su hijo Cuanto más lo hará Dios Con los que le piden algo Jesús nos asegura Cuanto más el Padre celestial Les dará el Espíritu Santo A quien se lo pide O sea Nos dará lo mejor Su espíritu La plenitud de todo Lo que le podemos pedir nosotros Jesús nos invita A perseverar en nuestra oración A dirigir confiadamente Nuestra súplica al Padre Y nos asegura Y nos asegura Que nuestra oración Será siempre eficaz Será siempre escuchada Si ustedes saben Dar cosas buenas A sus hijos Dice Jesús Cuanto más Su Padre celestial La eficacia consiste En que Dios Siempre escucha Que no se hace El sordo Ante nuestra oración Porque todo lo bueno Que podemos pedir Ya lo está pensando Antes Él Que quiere nuestro bien Más que nosotros mismos Es como cuando salimos A tomar el aire Y nos ponemos al sol O nos damos un baño En el mar Nosotros nos ponemos En marcha Con esa intención Pero el aire El sol Y el agua Ya estaban ahí Cuando le pedimos A Dios Que nos ayude Expresamos Nuestra debilidad Nuestra confianza De hijos Nos ponemos En sintonía Con sus deseos Que son previos A los nuestros Lucas tiene Una variante expresiva Dios nos concede Dice Su Espíritu Santo Nos concederá El bien pleno Que Él nos prepara No necesariamente El que nosotros pedimos Que suele ser Muy parcial Es como Cuando Jesús pidió Que pasara de él Este cáliz O sea Ser librado De la muerte En efecto Dice La carta A los hebreos Que fue Escuchado Pero Dios Su Padre Después de su muerte Tenía planeado Su resurrección Y así se convirtió En causa De salvación Para toda la humanidad No sabemos Cómo cumplirá Dios Nuestras peticiones Lo que sí sabemos Nos lo asegura Jesús Es que Nos escucha Como un padre A sus hijos Hay que pedir Buscar Llamar Con la seguridad De que recibe Lo que se pide Que se encuentra Lo que se busca Que se abre las puertas Cuando se llama El evangelio Nos presenta Una triple búsqueda Es decir Una insistencia Total Hay que saber Pedir al Padre Celestial Hay que pedir Que nos disponga Para el reino Que nos capacite Para trabajar Con valentía Y con alegría En la instauración De su proyecto En la historia Que se haga Su voluntad No podemos pedirle Al Padre de Jesús Nuestros caprichos O nuestros antojos Al Padre de Jesús Hay que acercársele Con seriedad Y con la certeza De que En la medida En que nuestra oración Sea una confrontación Con el reino Y una actitud De apertura Al espíritu Lo vamos a sentir Muy cerca De nosotros Como Padre Misericordioso Lo que se recibe No es automáticamente Lo que se pide Sino el don Del espíritu Que nos permitirá Afrontar Las situaciones De la vida Con la fuerza De Dios Así La oración Es confianza Y no acción Mágica Que resuelve Nuestros problemas O carencias Que el Señor Los bendiga La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte A este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga Este canal de Youtube Gracias por ver el video.